Bueno, estamos en el Libertadores de América con Cristian Sermatén. Cristian acaba de terminar el partido de reserva con Independiente, caída hoy aquí en Avellaneda. ¿Qué análisis te haces del partido? Que por ahí, en el mejor momento argentino, fue cuando pegó Independiente, ¿no? Sí, sí, una lástima. Una lástima porque, más allá de que no hicimos un gran primer tiempo, nos costó. Cuando los veamos emparejados y tomados el control de la pelota, bueno, dos errores puntuales nos convierten. Pero bueno, después en el segundo tiempo demostraron lo que venían haciendo. Creo que fueron protagonistas del segundo tiempo, hemos cambiado un sistema y lo han hecho muy bien y nos faltó convertir. Yo creo que en el segundo tiempo mostramos lo que veníamos siendo y creo que el arquero tuvo una buena actuación. Pero bueno, regalamos yo creo un primer tiempo donde no lo teníamos que haber hecho. Pero bueno, esto va a seguir, es todo crecimiento. Veníamos de una racha buena, pero bueno, ahora levantarnos otra vez, tratar de poder recuperarnos y el viernes tenemos otro partido más. Coincidíamos recién en la falta de generación de oportunidades de gol. ¿El cambio de sistema viene de la mano de eso o viene de la mano de encontrarse 2-0 abajo en la marcadora? No, viene de la mano por ahí también de lo individual. Más allá de los sistemas, yo creo que los jugadores resuelven a medida que el juego va pasando. Se van encontrando, creo que los cambios nos han hecho bien, han entrado bien. Tuvieron posibilidades, pero no las pudimos concretar. Entonces eso pasa por lo individual, más allá de la idea que tengamos. Ellos la idea la manejan bien, el proceso que estamos teniendo está siendo bueno, más allá de que el arranque no ha sido de lo mejor o lo que queríamos. Pero bueno, todo es un proceso de crecimiento, ha habido un recambio muy grande. Está bueno que pase eso y que los chicos sigan creciendo. Nosotros miramos a futuro, hay muchos chicos que están por buen camino y es lo que tenemos que hacer, más allá de que nos gusta ganar. Nosotros sabemos que tenemos que formar jugadores y darle soluciones o jugadores que estén preparados y nos representen a la primera división. ¿Te preocupa que se cortó la racha? Argentina se había encontrado la regularidad que por ahí, a lo largo del torneo, no había tenido en estas últimas fechas. ¿Te preocupa el corte de la racha o también es parte del proceso? No, no, es parte. Sí, no nos gusta, no nos gusta de la forma sobre todo. Defendemos mucho la forma, pero no me preocupa para nada. Esto es fútbol, las rachas están para cortarse. Y bueno, hoy nos tocó a nosotros poder cortarla para mal. Pero esto es insistir, es seguir, es crecimiento, es que ellos entiendan dónde están, la camiseta que defienden y que después lo plasmen adentro del campo de juego. Con la idea y la forma, yo creo que ellos van a seguir creciendo. Cristian, muchas gracias.